En 1938 inició la edad dorada de los superhéroes y hoy vamos a recordar a los personajes que marcaron la época en un especial de dos partes y para esto nos acompaña el detective Manhunter. Hola a todos y a todas, yo soy detective Manhunter y hoy estoy encantado de estar aquí en el canal de My Geek Review para hablar un poco sobre estos personajes de la edad dorada. Ahora leyendas, una parte está aquí y la otra parte en el canal del detective, así que no olviden visitarlo. Apareciendo en 1938, Crimson Avenger es la identidad que asume el empresario de medios Walter Lee Travis, que apareció como un detective enmascarado vestido de rojo, con armas entre las que resalta su pistola de humo y que termina siendo parte de equipos de héroes como los Siete Soldados de la Victoria. Sandman. Este personaje también es TDC. Fue introducido en Adventure Comics número 40 en 1939. Su verdadero nombre es Wesley Dutz y posee la capacidad de tener sueños proféticos, es decir, visiones sobre lo que ocurrirá en el futuro. Además, utiliza pistolas con gases turmientes y pistolas que le permiten controlar la arena. El que quizás es el héroe más popular de la historia también nació en esta época. Estoy hablando de Batman, el cual fue introducido en Detective Comics número 27 en marzo de 1939. Los héroes, en 1940, necesitaban acompañantes que reflejaran al joven lector, y así Batman vio al huérfano de una familia de trapecistas, Dick Grayson. Así decidió asoptarlo como su hijo, pero también fue su mentor, y lo hizo tomar un juramento de combatir el crimen. Así nació el ayudante Robin, el joven maravilla. Hawkman es la identidad que en 1940 toma el arqueólogo Carter Hall, al recordar su vida pasada en el Antiguo Egipto, y al encontrar artefactos y artilugios, se permite construir un traje con alas y armas, que usará para enfrentar los males con años de antigüedad y los nuevos, en muchas ocasiones con la sociedad de la justicia. Johnny Thunder. En Flash Comics número 1, en febrero de 1940, fueron introducidos varios personajes TDC, entre ellos Johnny Thunder, un tipo con muy buena suerte, cuya habilidad es la de controlar a Eve, un ser de la quinta dimensión capaz de generar ilusiones, modificar la realidad, volar, etc. En 1941, uno de los creadores de La Máquina de la Verdad fue elegido para ayudar a atraer un público femenino a los cómics. Así conocemos a la princesa Diana de Temiskyra de la raza de las Amazonas, con un legado perteneciente a la mitología griega, que accedió a conocer y a proteger el mundo de los hombres y que se hizo la heroína más famosa, Wonder Woman. También en 1941, supimos que Flash no era el único que podía acceder a la fuerza velocidad, también lo hacía el fotógrafo Johnny Chambers, pero este debía concentrarse en una ecuación, 3x2, 9YZ, 4A. Así rompía el tiempo, el espacio y se transformaba en el velocista Johnny Quick. En esta época, era muy habitual que los héroes tuvieran compañeros adolescentes, por lo que el caso de Flecha Verde no iba a ser diferente. Así nació Speedy, en 1941. Su verdadero nombre es Rui Harper, y en cuanto a sus habilidades, son las mismas que las de su mentor, es decir, posee un arco con una gran variedad de flechas. Black Widow, pero no la Black Widow que todos conocemos. Este personaje también es de Marvel, pero no tiene nada que ver con Natasha Romanoff, sino que era una mujer enviada por Satanás. Con un simple toque, es capaz de asesinar a cualquier persona. ¿Acaso tengo que decirlo? En 1941, el joven Steve Rogers quería ser un soldado, pero era muy débil, aunque con el suficiente valor para entrar en un programa experimental. Allí se convirtió en el Capitán América, un super soldado, y lideró al ejército y a un grupo de héroes en contra de los enemigos de América en su casa y en el extranjero. Y tuvo un compañero, un joven ayudante, Bucky Burns, un huérfano, hijo de un soldado, que se crió en el ejército, y como adolescente, era básicamente la mascota. Pero también era ampliamente entrenado, y una vez descubrió la identidad del Capitán América, se convirtió en su leal ayudante. Durante la Edad Dorada, Marvel creó a un ingente número de personajes totalmente desconocidos hoy en día. Uno de ellos es Zumbador, que apareció por primera vez en 1941. Posee velocidad y reflejos sobrehumanos. En Fawcett Comics, en Nicker Comics número 1, Jim Barr, hijo de un policía asesinado, quería ser como su padre, pero no se lo permitió el ingreso a la fuerza policiaca. Así que consiguió un trabajo en balística y con química. Encontró la forma de aumentar su masa muscular, capacidad cerebral y crear un casco regulador de gravedad para volar y desviar las balas. Él es Bulletman, y el año fue 1940. En febrero de 1940, Fawcett Comics creó a su propia versión de Superman, el Capitán Marvel, conocido hoy en día como Shazam. Cuando Billy Batson pronuncia la palabra Shazam, obtiene la sabiduría de Salomón, la fuerza de Hércules, la resistencia de Atlas, el poder de Zeus, el valor de Aquiles y la velocidad de Mercurio. Black Owl. Este personaje debutó en 1940 y pertenece a Price Comics. Comenzó llamándose K.D. Unknown y no posee ninguna habilidad especial. Es simplemente un enmascarado que combate el crimen al estilo de Batman. Pasando a Exciting Comics y su publicación Nether Comics, el farmacéutico Bob Benton formuló los éteres fórmicos, que le dieron superfuerza e invulnerabilidad. Y así, en 1941, peleó contra nazis, científicos y criminales como Black Terror. Pero Black Terror necesitaba compañía, un ayudante, y ya que el farmacéutico Bob tenía un asistente de farmacia, Jim Roland, este pasaría a ser el sidekick. También con poderes de fuerza e invulnerabilidad, y fue conocido como Kid Terror o simplemente como Tim. Y ambos eran conocidos como los Twin Terror. Kitten. Es el ayudante de Catman. Fue criada por Tigres y una vez que se hizo mayor llegó a América para combatir el crimen. Fue un habitual en las aventuras del hombre gato desde finales de 1941. Claire Lune, una profesora de Historia de Instituto, es el alter ego de Moon Girl, una superheroína de EC Comics, que tuvo su propia serie de 1947 a 1949. Era capaz de controlar una ave lunar telepáticamente. Para conocer más personajes, en la descripción está el enlace del video del canal de El Detective. Muchísimas gracias a My Geek Review por permitirme estar aquí en su canal. Espero que os haya gustado el video. Bueno, no olviden suscribirse, comentarnos si les gustó este tipo de contenido. Y por acá les dejamos más para ver. Nos vemos en la próxima.